La implantación europea en América inauguró la época de la colonización. Esta finalizaría con los movimientos emancipadores de los siglos XVIII y XIX, que dieron paso a la independencia de las distintas naciones del continente. Por otra parte, la trata de esclavos despobló África hasta su abolición, mientras Oceanía recibía más lentamente el impacto del establecimiento europeo. La llegada de los europeos en 1492 significó el comienzo de la conquista y la colonización de América por parte de España y Portugal. Más tarde se sumarían a ella otros países, singularmente Inglaterra, Francia y Holanda. El descubrimiento de América constituyó el resultado de experiencias previas como la circunnavegación de África o el asentamiento español en las Islas Canarias. A ellos se sumaron incentivos económicos, especialmente la demanda de especias y metales preciosos, y adelantos técnicos, entre ellos la brújula, el astrolabio y la carabela. Fue Cristóbal Colón quien imaginó la posibilidad de llegar a Asia por la ruta de Occidente. Su proyecto fue acogido por los reyes católicos, que según el Tratado de Alcasobas, podían emprender expediciones en dirección opuesta a las portuguesas. Tras firmarse las capitulaciones de Santa Fe, partió la expedición organizada por los hermanos Pinzón. El 3 de agosto de 1492, las carabelas Pinta y Niña y la Nao Santa María zarparon del puerto de Palos, alcanzando el 12 de octubre la isla de Guanajaní, a la que llamarían San Salvador. En su búsqueda de las Indias, Colón había descubierto un nuevo continente. Durante más de tres siglos, el monopolio comercial entre España y América se organizó a través de la llamada Carrera de Indias. Esta constituía un puente de plata de doble dirección. Por él se exportaban las manufacturas y los frutos nacionales y europeos, y se importaban los metales preciosos y los géneros coloniales. En la metrópoli, el único puerto de salida era Sevilla. Desde allí zarpaban anualmente las flotas de Nueva España hacia Veracruz y los galeones de tierra firme con destino a Portobello. Estas rutas se prolongaban, respectivamente, a las Filipinas y a Perú. En el siglo XVIII, Cádiz sustituyó a Sevilla como punto de partida. Más adelante se habilitarían diversos puertos españoles para el comercio directo con América. Partiendo de Cuba, Hernán Cortés emprendió la conquista de México. Su alianza con los tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas, le permitió entrar en la capital imperial, México-Tenochtitlán. En 1521, Cortés completó el dominio del extenso territorio después de hacer frente a incidentes como la llamada Noche Triste, la Batalla de Otumba, la muerte del emperador Moctezuma y la ejecución de su sucesor, Cuauhtémoc. Por otra parte, el mito de El Dorado impulsó a Francisco Pizarro a emprender desde Panamá la conquista del Tahuantinsuyu. Tras desembarcar en Túmbez, atravesó los Andes y llegó a Cajamarca. Después, tras ejecutar al soberano Atahuelpa, entró en la capital, Cusco. La fundación de Lima marcó el fin de la conquista, aunque no el de la resistencia indígena. Los grandes imperios sirvieron de base a múltiples expediciones. Desde México se emprendió la conquista de Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde Perú se conquistarían Quito, la futura Nueva Granada y Chile. Otras expediciones autónomas permitieron la incorporación de Panamá, Río de la Plata y Venezuela. A lo largo del siglo XVI, los países europeos comenzaron a asentarse en el continente americano. España ocupó un inmenso territorio que se extendía desde el extremo sur hasta los actuales estados meridionales de los Estados Unidos. Portugal se instaló en la parte oriental del actual Brasil, fundando ciudades como Río de Janeiro, San Salvador de Bahía o Pernambuco. Francia, enfrentándose a los siroqueses, se estableció en Canadá, donde fundó Quebec y Montreal, y se desplazó a lo largo del Valle del Mississippi. En el siglo XVII, Inglaterra, que ya había ocupado Virginia, se instaló en Nueva Inglaterra, fundando Boston. Más tarde, conquistaría la colonia holandesa de Nueva York y fundaría Filadelfia. Mientras tanto, en el Caribe, Guadalupe, Martinica y la parte occidental de Santo Domingo, se convirtieron en colonias de Francia. Jamaica fue ocupada por los ingleses. Los holandeses se instalaron en Aruba y Curacao. A fines del siglo XVII, la América Iberoamericana se había convertido en una América Europea. Los movimientos de emancipación de finales del siglo XVIII y principios del XIX, condujeron a la independencia de la mayor parte de las colonias americanas. Estas, iniciarían trayectorias originales a lo largo del siglo XIX. Las trece colonias inglesas de América del Norte fueron las primeras en lograr su independencia, en 1776. En Iberoamérica, el movimiento emancipador aprovechó el vacío de poder creado por la invasión francesa de la península. Así, la huida de la familia real portuguesa propició la declaración de la independencia de Brasil. En la América Española, el primer foco independentista que consiguió su objetivo fue el del Río de la Plata, en 1810, seguido por Paraguay. Las sucesivas revueltas de Venezuela y de Nueva Granada condujeron a la creación de la Gran Colombia. Simón Bolívar proclamaría también la independencia de Bolivia. Entre tanto, José de San Martín promovía la declaración de independencia de Chile y Perú. México, pese a lo temprano del levantamiento, conocido como Grito de Dolores, no se independizó hasta 1821. Por su parte, Cuba quedó fuera del movimiento de emancipación y no accedió a la independencia hasta 1902. La Constitución de los Estados Unidos, fruto de los trabajos del Congreso de Filadelfia, se promulgó el 27 de septiembre de 1787. Como compromiso entre las tesis federalistas y autonomistas, se estableció un gobierno para cada Estado, pero sin atribuciones en política exterior. El sistema de gobierno se basaba en la separación y el equilibrio entre los distintos poderes. El poder legislativo sería ejercido por el Congreso, compuesto por una Cámara de Representantes y un Senado. El poder ejecutivo quedaba en manos de un presidente elegido por un periodo de cuatro años. El presidente, además de mandar el ejército, la marina y la milicia, nombraba a los secretarios de Estado y los funcionarios federales. El poder judicial se depositaba en una Corte Suprema de nueve jueces vitalicios. Finalmente, se dejaba abierta la posibilidad de que una serie de enmiendas completasen o modificasen la Constitución. La independencia de los Estados Unidos estableció su soberanía sobre el antiguo territorio de las trece colonias y sobre una franja limitada por el río Mississippi. Quedaban al norte el Canadá británico, al oeste la Luisiana francesa y al sur la Florida española. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XIX se produjo un gran proceso de ocupación de las tierras situadas al sur y al oeste. Este afán de expansión estaba apoyado por la opinión pública y sostenido por la llegada de millares de colonos europeos y permitió alcanzar las actuales fronteras continentales antes de mediados de la centuria. Las fases principales de este avance hacia el oeste fueron las compras de la Luisiana a Francia y de la Florida-España. La anexión de la provincia mexicana de Texas y la adquisición del territorio de Oregón. Los Estados Unidos se enfrentaron a México en una guerra en que destacaron los episodios del sitio de El Álamo y la batalla de San Jacinto. La contienda concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo que anexionaba los territorios de Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California. Durante el siglo XIX, los Estados Unidos consumaron el proceso de colonización de las tierras situadas al oeste del Mississippi. Los pioneros se dirigieron primero hacia California, que atraía fundamentalmente a los buscadores de oro. Mientras, otros grupos de colonos atravesaban las montañas rocosas y se instalaban en los territorios del Pacífico, en el norte de California y en Oregón. Tras la guerra de secesión, la colonización adquirió un nuevo impulso gracias al tendido del ferrocarril y la llegada masiva de europeos. Los nuevos pobladores se enfrentaron a las naciones indias de las llanuras centrales, consiguiendo su dominio para la agricultura y la ganadería. En ese momento, se forjó la leyenda del Far West. Más tarde, llegarían la teorización del concepto de frontera y la creación del género cinematográfico del western. A partir del siglo XV, la llegada de los europeos a África desencadenó el tráfico de esclavos, desarticulándose así la sociedad preexistente. En el siglo XIX, la abolición de la trata dio paso a la exploración y colonización del continente. A la llegada de los europeos, África aparecía compartimentada en varias zonas bien definidas. El norte estaba dividido en una serie de estados islámicos a punto de caer bajo la dependencia del imperio otomano. En el África sudanesa se hallaban los grandes imperios negros islamizados de Mali, Bornú, Benín y Songhai. En este último, una monarquía con capital en Gao había conquistado las ciudades de Gené y Timbuktu, poderoso centro de actividad económica, intelectual y artística. En el África ecuatorial coexistían diversos estados bantúes, mientras el sur constituía un territorio menos evolucionado, habitado por bosquimanos y otentotes. El África oriental se dividía entre una costa islamizada, avanzada económica y culturalmente, y un interior dominado por el reino del Monomotapa. Por otra parte, el reino salomónida de Etiopía, el mítico reino del Preste Juan, defendía el cristianismo copto frente al avance del islam. Ya antes del siglo XV, los musulmanes de África practicaban, en pequeña escala, la trata de esclavos. Sin embargo, fueron los europeos quienes la convirtieron en un fenómeno de gran magnitud. surgió impulsada por la economía americana de plantación que demandaba mano de obra africana. Para satisfacer esa demanda, los tratantes europeos montaron una verdadera organización comercial transportando los cargamentos humanos en barcos especializados, construidos para alojar el mayor número posible de esclavos. La transferencia de esclavos se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo XVII y afectó a un mínimo de 10 millones de africanos. A esta sangría demográfica se sumaron las pérdidas humanas generadas en el proceso. Cuatro muertos por cada esclavo embarcado y un muerto por cada cuatro esclavos desembarcados. La trata de esclavos constituyó una de las causas del retroceso económico, social, político y moral de las comunidades del continente en los tiempos modernos. La presencia europea en África se remonta ya al siglo XV. Sin embargo, el proceso de ocupación del territorio africano se aceleró en la segunda mitad del siglo XIX y fue sancionado por la Conferencia de Berlín. Según esta, Portugal mantuvo Angola y Mozambique, España, las plazas de Ceuta y Melilla y sus concesiones en la costa sahariana y el Golfo de Guinea. El rey Leopoldo de Bélgica se adjudicaba a título personal el llamado Estado Independiente del Congo. Francia mantenía su colonia de Argelia, además de importantes territorios en las regiones de Senegal y Gabón. Inglaterra conservaba la vieja colonia del Cabo y se adjudicaba Egipto y nuevos territorios en Nigeria, África Central y África Oriental. Italia, que llegaba tarde al reparto, ocupaba Somalia y Eritrea. Finalmente, Alemania, pese a anteriores declaraciones en contra, se apropiaría asimismo de extensos territorios enclavados en Camerún, África Oriental y África del Sudoeste. La implantación de los europeos en el Océano Pacífico se realizó a lo largo de cuatro siglos, de acuerdo con las posibilidades económicas de los diversos archipiélagos. La lentitud de la colonización implicó una independencia tarcía e incompleta. Los europeos situaban en el Océano Pacífico un mítico continente meridional, la Terra Australis Incógnita. En realidad, sólo Australia tenía entidad de verdadero continente. En la inmensidad restante se esparcía un gran número de islas divididas en tres grupos. La Micronesia incluía, entre otras, las Marianas y las Carolinas. En la Melanesia, llamada así por el color oscuro de la piel de sus habitantes, se hallaban Nueva Guinea, Fidji, Salomón y Nuevas Hébridas. Finalmente, las islas que formaban la Polinesia estaban situadas en un triángulo cuyos tres vértices serían Nueva Zelanda, Hawái y la Isla de Pascua. Estas islas que contaban con una rudimentaria economía de subsistencia no suscitaron el interés comercial de los europeos. Así, aunque la exploración empezó en fecha temprana, la colonización no se inició realmente hasta el siglo XIX. El descubrimiento del Océano Pacífico, también llamado Mar del Sur, franqueó a los españoles la ruta desde América a Asia a través de Oceanía. Sucesivas expediciones permitieron la instalación permanente en las islas filipinas. Poco después, se hallaría una vía de regreso inaugurada por primera vez en 1565. A partir de este momento, pudo constituirse la carrera de Acapulco, surcada de modo permanente por el llamado Galeón de Manila. El Galeón de Manila unió la ciudad mexicana con la capital filipina por espacio de dos siglos y medio hasta la independencia de las colonias españolas. Esta ruta constituyó el eje principal de los intercambios comerciales, especialmente de plata y seda, entre la América hispana y el extremo oriente. Los archipiélagos de Micronesia, Melanesia y Polinesia fueron codiciados por los europeos sólo en función de su valor estratégico. Sin embargo, Australia y Nueva Zelanda serían objeto a lo largo del siglo XIX de una colonización sistemática por parte de Gran Bretaña. Australia se convirtió desde el principio en una colonia penitenciaria, recibiendo un total de 150.000 presidiarios en la primera mitad de la centuria. Al mismo tiempo, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería ovina imprimió un nuevo sello a la colonización. También el hallazgo de yacimientos de oro contribuyó a cambiar el contenido de la inmigración y a fines de siglo el número de pobladores superaba los 3 millones. Los inmigrantes se instalaron preferentemente en las regiones de Victoria y Nueva Gales del Sur, al sudeste del país. Mientras, el resto del continente seguía siendo un desierto casi inexplorado, habitado tan sólo por unos 200.000 aborígenes. La expansión europea multiplicó los intercambios entre los continentes permitiendo por primera vez hablar de un único mundo. Estos intercambios fueron generalmente de índole comercial y contribuyeron a ampliar la red de las comunicaciones marítimas y los caminos interiores. Los intercambios culturales generarían expresiones de cultura mestiza en el terreno del urbanismo, la arquitectura, la música o la literatura. La explotación de las riquezas de América y de la mano de obra africana generó fenómenos económicos de gran alcance. Entre ellos se cuentan la consolidación de grandes rutas comerciales, la revolución de los precios y el comercio triangular. A lo largo del siglo XV apareció un importante número de adelantos técnicos. Puestos al servicio de la navegación atlántica, estos adelantos constituyeron un factor importante en el descubrimiento de América. La brújula, con la ayuda de las tablas de declinación magnética, permitía calcular el rumbo. El astrolabio determinaba la latitud geográfica, aunque la longitud no podría calcularse hasta el siglo XVIII. Finalmente, la carabela supuso un avance importantísimo. Presentaba un porte suficiente para albergar pertrechos y tripulantes y combinaba velas triangulares con velas cuadras que permitían aprovechar el viento de popa. Desde fines del siglo XV, Europa experimentó un importante crecimiento. Aunque el descubrimiento de América no constituyó su motor, los tesoros del Nuevo Mundo ayudaron a potenciar el desarrollo económico. En el siglo XVI se multiplicaron los instrumentos de pago y las posibilidades de inversión en un proceso que se conoce como la revolución de los precios. El oro y la plata sirvieron para financiar las guerras y el gasto suntuario. Se utilizaron además para fomentar la producción europea y los intercambios tanto dentro de Europa como con los países asiáticos ricos en especias y artículos de lujo. La plata de América ejerció así una poderosa influencia sobre la economía mundial. La ilustración, originada en la Europa del siglo XVIII, arraigó profundamente en la América Española. Se manifestó en la difusión de la imprenta, el aumento de las bibliotecas, la aparición de la prensa periódica y la creación de numerosas instituciones educativas y científicas. Entre ellas se encontraban universidades, academias, colegios de cirugía, jardines botánicos y observatorios astronómicos. Se crearon también centros dedicados al fomento de la economía y de la formación profesional como los consulados y las sociedades económicas de amigos del país. El resultado fue una renovación completa del pensamiento que en su vertiente política conduciría a la teoría de la emancipación. El trazado del cerrocarril transformó la economía y el sistema de vida de la América del siglo XIX. En Iberoamérica el nuevo sistema de transporte conectaba las plantaciones y las minas con los puertos de salida de la producción. En los Estados Unidos la red del ferrocarril acompañada del telégrafo adquirió desde los años 40 una gran densidad en las regiones del nordeste. Más tarde se procedería al tendido de las grandes líneas transcontinentales. En 1869 se completó la Central Pacific que unía Omaha y San Francisco. Se constituyeron también la Southern Pacific y la Atlantic and Pacific entre Los Ángeles y Kansas City. En 1882 el tendido alcanzaba ya los 193.000 kilómetros la mitad de la red férrea mundial. El desarrollo económico y la afluencia de emigrantes aceleraron en el proceso de urbanización en la América del siglo XIX. En Iberoamérica el fenómeno permitió restablecer el equilibrio entre la vida rural y la urbana. Ello propició la aparición de algunas ciudades modernas como México, Santiago de Chile, Montevideo o Buenos Aires. Por otra parte los Estados Unidos contaban ya en 1890 con 26 ciudades de más de 100.000 habitantes. Entre ellas Nueva York, Chicago y Filadelfia superaban el millón. El desarrollo urbano conformó infraestructuras avanzadas. Las ciudades contaban con sistemas de alcantarillado, pavimentación, alumbrado público y redes de tranvías. A finales del siglo se construyeron en Chicago los primeros rascacielos. La presencia europea en tierras africanas modificó radicalmente la evolución del continente, sobre todo debido al comercio triangular que implicó la transferencia de millones de esclavos a las plantaciones americanas. La trata de esclavos, importante factor de despoblación del África subsahariana, tuvo también una vertiente económica, el llamado, eufemísticamente, comercio triangular. Los europeos instalados en las costas occidentales africanas intercambiaban los productos europeos contra la entrega de esclavos. Estos eran transportados a tierras americanas para su empleo como mano de obra en las plantaciones de tabaco, azúcar y algodón. El beneficio obtenido se reinvertía en la adquisición de esos mismos productos coloniales que después se vendían en los mercados europeos. Así se completaba el triángulo de la transacción mercantil intercontinental. A fines del siglo XV una serie de pueblos bantúes había ocupado los territorios de la orilla izquierda del río Congo y las costas de Angola. Se constituyó así una sociedad que basaba su funcionamiento en el empleo de las técnicas del hierro, en la ganadería y en la agricultura. En 1482 los portugueses establecieron contacto con el manicongo o monarca electivo instalándose así en la región. El bautizo de Nzinga Mbemba que adoptó el nombre de Alfonso I condujo a la creación de un estado negro cristiano. Su capital Manza hoy San Salvador de Angola llegó a contar con 10 iglesias y fue conocida como la ciudad de las campanas. La codicia portuguesa y la trata de esclavos pusieron fin a la experiencia en el siglo siguiente. La revelación de las regiones de Oceanía se operó a través de las expediciones marítimas emprendidas desde el siglo XVI pero incrementadas significativamente en el siglo XVIII mientras la exploración interior de Australia habría de esperar al siglo XIX. Las expediciones científicas que alcanzaron su auge en la segunda mitad del siglo XVIII constituyeron una manifestación característica del movimiento ilustrado en ultramar. En el Pacífico la primera expedición de este género fue la de Bougainville que visitó diversos archipiélagos polinesios deteniéndose sobre todo en Tahití. El inglés James Cook recorrió las costas de Australia y demostró que tanto Nueva Zelanda como Nueva Guinea eran islas. Además organizó dos expediciones al Antártico y descubrió entre otros el archipiélago de las Hawái. Poco después la Perus alcanzó la isla de Pascua exploró las costas de Corea y el mar de Japón y llegó a las Fiji Australia y Nuevas Hébridas. Finalmente Malaspina viajó a Filipinas Nueva Zelanda Australia y Polinesia especialmente al archipiélago de la Stonga. La ocupación europea de Australia comenzó por la franja costera situada en torno a Sydney. Las características geográficas del terreno hicieron que el resto del continente sólo fuera explorado con mucha lentitud a lo largo del siglo XIX. Primero los europeos escalaron la cadena de los montes azules desde donde alcanzarían la cuenca del río Murrae. Después fueron exploradas las vastas extensiones de la Australia central y se atravesó el continente de sur a norte. Finalmente se reconocieron los grandes desiertos del centro y el oeste. Aunque los aborígenes poco numerosos y pacíficos no opusieron ninguna resistencia la empresa no se completó hasta 1909. La presencia europea en América generó una serie de formas culturales originales fruto del mestizaje entre la creación europea, el medio autóctono y la influencia indígena. Del mismo modo África y Oceanía presentaron también importantes realizaciones antes y después de la llegada de los europeos. La cultura criolla se manifestó en América especialmente a través de un urbanismo racionalista y un arte barroco de extraordinaria riqueza. Tras la independencia surgieron otras expresiones tanto en las artes plásticas como en la literatura. Los colonizadores españoles ensayaron en América un modelo de urbanismo racional inspirado en la tradición clásica renovada por el Renacimiento. Las ciudades concebidas según un plano hipodámico tenían como centro el cuadrado de la Plaza Mayor la Catedral el Palacio de Gobierno y las restantes oficinas públicas. A partir de este núcleo se dispusieron series de calles paralelas o perpendiculares entre sí. De su cruce en ángulo recto resultaban unas manzanas llamadas cuadras. Las edificaciones de estas cuadras se jerarquizaban en calidad desde el centro a la periferia. Finalmente en las afueras se perdía el trazado regular. El arte colonial imprimió un sello característico a las formas coetáneas importadas de la metrópoli. De esta manera el estilo barroco adquirió una exuberancia decorativa singular que se manifestó en la arquitectura civil y sobre todo en la religiosa. Durante los siglos XVII y XVIII se construyeron ejemplos sobresalientes en los virreinatos de Nueva España, Perú y Nueva Granada. La pintura no alcanzó las mismas cimas aunque contó con géneros propios y con escuelas fuertemente individualizadas. Tras la independencia los Estados Unidos trataron de romper con el pasado también en el terreno del arte. Se produjo así el triunfo del neoclasicismo sobre todo en la arquitectura civil. Thomas Jefferson modificó según los cánones neoclásicos su casa de Monticello. El Capitolio de Richmond fue construido siguiendo el modelo de la Maison Carré de Nîmes. El estilo neoclásico dominó el diseño urbanístico de la nueva capital Washington y las trazas de su Capitolio. Por otra parte el escultor francés Jean-Antoine Houdon inmortalizaría las efigies de George Washington y de Thomas Jefferson. En el periodo colonial surgió una literatura americana que seguía las pautas de la coetánea literatura europea. Aún así contó con algunos géneros propios como la crónica de Indias y con figuras notables como Sor Juana Inés de la Cruz o José Joaquín Fernández de Lizardi autor de la primera novela hispanoamericana El periquillo Sarmiento La independencia impulsó la creación literaria. En Iberoamérica destacaron obras como Facundo de Domingo Faustino Sarmiento María de Jorge Isaacs o Martín Fierro de José Hernández. En los Estados Unidos temas como El amor a la naturaleza y El mito del buen salvaje inspiraron a James Fenimore Cooper al escribir El último moicano. Otros autores célebres del siglo XIX fueron Washington Irving Edgar Allan Poe Nathaniel Hawthorne y Herman Melville autor de Moby Dick. Más tarde Mark Twain reflejó una América que estaba dejando de existir en sus novelas Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Antes y después de la llegada de los europeos el continente africano contó con una cultura autóctona original. Esta alcanzó su máximo esplendor en el arte nigeriano de Ife o Benin y en el arte cristiano de Etiopía. Los Yoruba habitantes de la actual Nigeria comenzaron a producir en los siglos XII y XIII un arte cortesano de cuidado realismo. Elaborado sobre todo en su capital religiosa de Ife el arte yoruba produjo una serie de retratos reales en bronce que constituyen verdaderas cimas del arte universal. El estado de Benin heredó a partir de los siglos XV y XVI la tradición de la fundición del bronce de Ife. Además de retratos reales en Benin se elaboraron placas con escenas de la vida cotidiana. Muchas de ellas estaban inspiradas en la llegada de los portugueses. En el siglo XIII la dinastía salomónida de Etiopía mandó construir el singular conjunto de la Libela. Esta monumental obra constaba de once iglesias excavadas en la roca y pintadas al fresco. En el siglo XVII el rey Facilides trasladó la capital a Gondar que se enriquecería con una notable serie de construcciones. En Gondar se elevaron castillos, palacios, iglesias y una biblioteca todo ello hoy en ruinas. Fruto de este renacimiento cultural que se prolongaría a lo largo del siglo XVIII surgieron muchos otros edificios entre ellos la abadía de Cusquam. Además se creó una brillante escuela de miniaturistas dedicados a iluminar los libros sagrados del cristianismo monofisita. Oceanía albergó una multiforme cultura propia. La conformaban elaborados ritos religiosos como los de culto a los antepasados y las ceremonias de iniciación, complejas organizaciones sociales y parentales y espléndidas manifestaciones artísticas. Los objetos artísticos más valorados de Oceanía son las representaciones de figuras humanas o de pájaros marcadamente antinaturalistas y dotadas y dotadas de gran expresividad. Melanesia produjo las casas Tambarán, las representaciones antropomórficas de los espíritus de los Egua de Nueva Guinea y las máscaras Málagan de Nueva Irlanda. En Polinesia destacaron las agresivas esculturas de dioses de Hawái, las tallas humanas tatuadas de Nueva Zelanda y los gigantescos Moai de la isla de Pascua. Los aborígenes australianos estaban organizados en primitivas sociedades tribales de cazadores-recolectores. Poseían un amplio abanico de lenguas y sus principales mitos hacían referencia al tiempo de la creación que ellos denominaban tiempo del ensueño. Su cultura material resultaba pobre pese a alguna especialidad como el bumerang y sus ritos festivos eran también elementales. Más originales eran sus expresiones plásticas que se manifestaron en las figuras quincán de Queensland y en las pinturas de los desiertos centrales realizadas sobre corteza de árbol o lienzo. La implantación europea en los nuevos mundos se inició con la colonización de África que concluyó muy tarde y continuó con la de América que sin embargo terminaría antes. Oceanía por su parte fue colonizada de forma tardía e incompleta. La emigración masiva de europeos a los nuevos continentes no tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo XIX. La expansión en África se inició a fines del siglo XIV con el descubrimiento de Lanzarote ocupando después las Canarias el Reino de Castilla. Por su parte Portugal incorporaba Madeira las Azores y Cabo Verde. En el litoral tras doblar el Cabo Bojador los portugueses exploraron la costa occidental. En 1487 Bartolomeu Díaz rebasó el Cabo de Buena Esperanza y un año después Vasco da Gama visitó diversos puertos del litoral oriental llegando hasta la India. Ya en el siglo XVI Portugal penetró en el interior hasta los reinos del Congo del Monomotapa y de Etiopía. En el siglo XVII Inglaterra Holanda y Francia mantuvieron bases para la obtención de esclavos en el Golfo de Guinea. En 1519 cinco naves al mando de Magallanes zarparon del puerto de Sevilla y llegaron tras atravesar el Atlántico a las costas de América. Después de invernar en la Patagonia descubrirían el que sería llamado Estrecho de Magallanes alcanzando así el Océano Pacífico. La flota arribó a la isla de Guam en las Marianas y más tarde a las Filipinas donde murió Magallanes. Ya comandada por Juan Sebastián el Cano la expedición se dirigió a las Molucas atracando en Tidore. Solo la nave Victoria inició el retorno y tras doblar el Cabo de Buena Esperanza llegó en 1522 a Sevilla. Tras el descubrimiento España ocupó la mayor parte del territorio americano y Portugal se asentó en las costas de Brasil penetrando lentamente hacia el interior. En el siglo XVII Francia se estableció en parte del actual Canadá descendió por el Valle del Misisipi y ocupó las islas de Guadalupe Martinica y el oeste de Santo Domingo. Los ingleses se instalaron en Nueva Inglaterra y Virginia y también en Jamaica. Holanda ocupó Aruba Curacao Bonaire y el actual Surinam. En el siglo XVIII el Tratado de Utrecht transfirió a Inglaterra los territorios franceses de Acadia Terranova y la Bahía de Hudson. La paz de París le cedió el Canadá una serie de islas antillanas como Granada Dominique y Tobago y la Florida española. España por su parte recibió la Luisiana francesa recuperando Florida tras la paz de Versalles. La exploración del Pacífico se inició en el siglo XVI con el viaje de Magallanes a las Marianas y las Filipinas. Poco después Álvaro de Mendaña llevó a cabo dos expediciones. La primera le llevó a las Islas Salomón la segunda a las Marquesas. En el siglo XVII Willem Janshun se dirigió a Australia. Pedro Fernández de Quirós visitó las nuevas Hébridas y Abel Tasman llegó a Tasmania volviendo finalmente a Batavia. En el siglo XVIII James Cook realizó tres expediciones. Tras visitar un gran número de tierras en la tercera llegaría hasta las Islas Hawái. Poco después la Perúz inició un largo viaje que pasando por la Isla de Pascua tuvo un infortunado final en el Pacífico Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!